Y si ayer les contábamos que ya habían comenzado los cursos de la Escuela Musical... ...hoy también tenemos buenas noticias para los más pequeños... ...porque ya se pueden acercar al Centro Cívico Virgen de las Viñas... ...a disfrutar del ciclo Veranea con Civito... ...que cumple su octava edición. Este programa está destinado a niños de entre 4 y 12 años... ...y permanecerá abierto durante los meses de julio y agosto. Todos los niños que lo deseen pueden asistir al patio del Centro Cívico... ...de lunes a viernes, de 12 a 2... ...donde se realizan actividades, juegos, talleres... ...para todo tipo de público. Además del programa Veranea con Civito... ...también ha comenzado la Biblioteca de Verano... ...ubicada, como ustedes saben, en tres puntos... ...la Plaza del Sol, Plaza Mayor... ...y patio del Centro Cívico Virgen de las Viñas... ...una actividad encaminada a fomentar la lectura... ...pero a través de actividades lúdicas. Dos alternativas de ocio más que recomendables para los niños... ...y que darán un respiro a todos los padres... ...que tengan que trabajar en verano.